La unción que se siente en este lugar para comenzar el mensaje de la palabra en esta tarde hermano Vamos a estar de pie y abrimos nuestra Biblia en el libro de Primera de Pedro en el capítulo 2 Primera de Pedro capítulo 2 Gloria al Señor Santo Jehová Decía ese himno permíteme decirte lo mucho que te amo Ay Dios mío Santo Dios Refugiarme en tus heridas Ay Dios mío Que letra linda es Santo Dios Santo Dios Capítulo 2 de Primera de Pedro Verso número 2 Le voy a predicar por el tema Ahora que soy salvo Que debo de hacer Ahora que soy salvo Que debo de hacer Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación Yo te invito a darle la mano que te queda al lado del frente y atrás y dile ahora que somos salvos que debemos de hacer Padre en el nombre de Jesús de Nazaretos amado en esta maravillosa tarde voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra Y te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad, dame esta palabra con poder, dámela con autoridad, dámela con unción, dámela Señor mío con esa unción de tu espíritu a la cual me tienes acostumbrado Sea palabra viva y eficaz más cortante que toda espada de los filos Que penetre hasta la profundidad de cada corazón que ha de recibir en esta hora Oh Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre En el nombre de Jesús Señor, Amén Dame un poquito más de monitor por favor, gloria a Dios Alabados, ahí está bien, Santo Jehová Gloria al Señor Santo Dios Ayer Prediqué por el tema Hablemos De la salvación Ese fue el tema de ayer El tema de ayer fue, hablemos de la salvación Y estuvimos explicando con detalle de una forma simple, sencilla, fácil de entender lo que es la salvación Como lo que significa ser salvo Como somos salvos Y hasta tuvimos unas almas que se convirtieron aquí ayer al Señor Todos nosotros hemos sido salvos si es que hemos aceptado a Cristo como salvador de nuestra alma La pregunta es Ahora Que yo he sido salvo ¿Qué es lo que debo de hacer? O sea, ¿qué viene después? Yo he dicho muchas veces Si uno se convierte a Cristo Y un minuto después, una hora después de haberse convertido El Señor lo manda a buscar Usted se muere, se va para el cielo Pero si Usted se convierte a Cristo Y no tiene la tremenda bendición De haberse muerto al instante que se convirtió Sino Que le otorgan Años de vida en esta tierra Para reír Pero también para sufrir y llorar Pues entonces Hay unas responsabilidades Hay una vida que vivir Hay unas exigencias que cumplir Hay unas exigencias que cumplir Exigencias que son bíblicas Y que persiguen el propósito De que nosotros podamos crecer Y desarrollarnos En este camino glorioso Que es El servir a Cristo El apóstol Pedro En el versículo leído decía Y nos aconsejaba Que nosotros deseáramos Como niños Recién nacidos La leche espiritual No adulterada No adulterada Pura Tal y como Dios no la da Cuando habla de la leche espiritual Está hablando de la palabra del Señor Entre otras cosas Dice que la deseemos Y que la deseemos Con pureza Sin adulteración en ella La leche pura Cuando usted le da leche a un bebé Y usted le echa el agua Para aliviarla un poquito Usted está adulterando la leche Está dejando de ser De tener la espesor Que tenía A veces es necesario Cuando tratamos con un niño acá Hacerlo así Pero cuando se trata De nuestra vida espiritual La Biblia Nos aconseja Que deseemos La leche espiritual Como niños Recién nacidos Y que la deseemos Sin adulteración Y nos da la razón Nos dice Para que por ella Crezcáis Para salvación O sea recibes La salvación Por la fe Pero después Tienes que crecer en ella Tienes que desarrollarte En ella Y para crecer Y desarrollarte En esto que nosotros Estamos hablando Desde anoche Y que hemos llamado La salvación Hay unas responsabilidades Espirituales Que nosotros Tenemos que seguir Yo no sé Yo no sé Como es que nosotros Mis amados hermanos Podemos entender Que hay un montón De cosas En esta vida Que requieren De nosotros Que seamos Responsables Que ejerzamos Responsabilidad En el desarrollo De ellas Y no querramos Entender Que la vida Cristiana Exige Un mayor Alto grado De responsabilidad De lo que puede exigir Cualquier otra cosa Sobre la faz De esta tierra Si el padre Exige Aquel A quien Dios Le ha otorgado Esa bendición Unas responsabilidades El padre Tiene que cumplir Con una serie De responsabilidades Y la madre También tiene que cumplir Con una serie De responsabilidades El matrimonio Casarse Formar un hogar Requiere De aquellos Que la forman Una serie De responsabilidades El esposo Tiene sus responsabilidades Dentro del hogar Como esposo Y la mujer También tiene Sus responsabilidades Dentro del hogar Como mujer Cuando usted va A ir A una escuela En la escuela Su maestro Tiene unas responsabilidades Como maestro Pero usted Tiene también Unas responsabilidades Como estudiante Cuando usted Entra a trabajar Con una compañía La compañía Tiene responsabilidades Con usted De acuerdo A lo que le hayan ofrecido Y al contrato Que usted ha firmado La compañía Le ofrece Usted un sueldo Y usted Espera Que la compañía Le cumpla Fielmente Con el sueldo Ofrecido Si la compañía Le ofrece Usted Que le va a pagar 20 dólares La hora Usted no espera Que el cheque Que le den Venga de 15 dólares La hora Y si viniese De 15 dólares La hora Usted va a ir A reclamar Y usted Le va a decir Al jefe Con el cual Usted habló A la persona Con la cual Usted conversó A que hay un error En este cheque Usted y yo Llegamos al acuerdo De 20 dólares La hora Pero este cheque Vino de 15 Me están faltando 5 pesos Por hora Aquí Y cuando usted Lleva la matemática Le sale Que es bastante Y usted Exige Que se le cumpla Su jefe Tiene unas responsabilidades Con usted Pero usted Tiene también Unas responsabilidades Con la compañía A la cual Usted entró A trabajar Y usted Lo sabe Y por eso Es que usted Busca la forma De poner un despertador Que lo despierte Temprano Para no llegar Tarde al trabajo Porque usted Sabe que Su responsabilidad Es estar Temprano allí Y usted sabe Que si no llega Temprano al trabajo Y se convierte Eso En un mal en usted Usted va a tener Problemas Porque parte De su responsabilidad Es llegar Temprano al trabajo Y ejercer La función Para la cual Usted ha sido Contratado A usted No lo contrataron Para estar metidito En el cuartito Cada 15 minutos Tomando una taza De café Si usted lo hace Lo van a votar A usted Lo contrataron Para funcionar Para ejercer Una función Y cumplir con ella ¿Cuántos pueden entender eso? Amén Amén Yo lo digo Nosotros podemos Entender Que tenemos Responsabilidades En nuestra vida Personal Pero sin embargo Que difícil Se nos hace Comprender Que como cristianos También tenemos Responsabilidades Que desde el mismo Momento Que somos Salvos Hay responsabilidades Nuestras Yo no sé Si estaría bien De mi parte El usar una expresión Que voy a usar En este momento Decir Que Dios Tiene unas responsabilidades Conmigo Dios me ha prometido Un montón de cosas En su palabra Él dice Que es mi padre Él dice Que está atento A mis oraciones Y dice Tantas cosas Para mí Y él es responsable Con lo que Él promete Oye hermano Porque él ha dicho Que él está atento A su palabra Para ponerla Por obra Todo lo que Dios ha hablado Y todo lo que Dios ha prometido Él le da Seguimiento Para cumplirlo No tal vez En el tiempo De nosotros Pero si En el tiempo De él Y yo le decía En estos días Conversando con Jonathan En mi casa Yo le decía Jonathan Jonathan Ponte a pensar En esto La Biblia dice Que si nosotros Somos infieles Dios permanece Siendo fiel O sea Dios promete Fidelidad A pesar de que En nosotros Haya infidelidad Y le decía Jonathan Jonathan Si Dios Le es fiel Al que le es Infiel Cuanto más fiel No le será Al que le es fiel Oh gloria a Dios En esta hora Dios es responsable Con su palabra Y con lo que Él Nos ha dejado A nosotros Pero de la misma Forma que Dios Es responsable Con lo que Él Ha prometido Y lo que Él nos ha dejado A nosotros Él exige Responsabilidad De nuestra parte Hacia Él También Por tanto La vida cristiana No es un asunto De vine al altar Acepte a Cristo Como Salvador Y tararín Tararán A los cultos Ahora a cantar A danzar A brincar A gozarme Y después Para mi casa Perder el tiempo Hello Eso no es Vida cristiana La vida cristiana Tiene una serie Tiene una serie De pasos Y de responsabilidades Que nosotros Tenemos que seguir Para crecer Y para llegar A ser Fieles Hijos De Dios Que es lo que Dios quiere Que nosotros Seamos Fieles No infieles Fieles Vamos a empezar Algunas cosas Que son responsabilidad De todo cristiano Que ahora que soy salvo Ahora que soy cristiano Que es lo que tengo que hacer Ah pues mira Con lo primero que vamos a empezar Es con que tienes que leer La palabra del Señor Leerla Y estudiarla Hay que estudiar La palabra del Señor Leer y leer la Biblia La Biblia No es un libro Para cargarlo Solamente Es un libro Para estudiarlo Comprenderlo Y vivirlo Y vivirlo Cuando usted llega Usando nuevamente Ejemplos Naturales Para enseñar De nuestra vida cotidiana Para enseñar Verdades espirituales Hay lugares Que usted va A trabajar Y cuando usted entra Le entregan hasta Un reglamento Que tiene en el trabajo Para que usted conozca Las leyes Sus responsabilidades Lo que puede O lo que no puede hacer Usted coge un seguro En el trabajo Le entregan después Le llega un manual Grandísimo Lo gordísimo Yo creo que Muy pocas personas Se lo leen A veces hay hasta Personas que no saben Los derechos que tienen Porque no leen Las cosas que les entregan Usted quiere sacar Una licencia Le entregan un manual Que usted se lo tiene Que estudiar Y hay un examen Que después tiene que pasar Pero ese manual Te dice a ti Cuando tú cojas Un vehículo Y salgas a la carretera A la carretera No vas a guiar Como un loco Ni como un borracho La carretera La carretera Tiene una serie De reglas De normas De leyes Establecidas Que tú tienes que seguir Hay una serie Si te encuentras Con un letrero Que dice Stop Te tienes que detener No siga Tiene que pararte Si hay un semáforo Que tiene Tres colores Rojo Verde Y amarillo En el verde Puede seguir En el rojo Te tienes que parar Si no te paras Y no sigues Después no te quede Cuando te manden El retratito Que ahora lo mandan Bien bonito Si nunca le habías Sacado un retrato A tu carro Ahora ellos Te lo sacan Y te lo mandan Bien bonito Sale bien clarito Y también te mandan Lo que cuesta El retrato Gloria a Dios La Biblia Te habla de Dios No solamente te da Lo que Dios quiere Para ti Sino que te dice Lo que Dios quiere De ti Y hay que leerla Y hay que estudiarla La palabra de Dios Nos intruye Y en 2 Timoteo Capítulo 3 16 Ella hablando De ella misma Dice Que toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para redalguir Para corregir Y para instruir En justicia Esa es la Biblia La Biblia Es inspirada Por Dios Y es útil Es útil Para enseñarnos Es útil Para redalguirnos Para reprendernos Para corregirnos Para corregirnos Y para instruirnos Y todo creyente Sincero Toda persona Que acepta A Cristo De corazón Tiene que establecer En su vida Una forma De lectura Bíblica Para poder crecer Espiritualmente La iglesia La iglesia Trata de ayudar Al nuevo convertido En eso Para eso En la iglesia Se dan estudios Bíblicos Para eso También se predican Mensajes Y para eso También tenemos Una escuela Dominical La pausa La pausa fue Para que usted pudiera Digerir La expresión Escuela Dominical Hay gente Que no le gusta La escuela Dominical Pero en realidad No es que no le gusta La escuela Dominical Yo he conocido Pastores Que me han dicho Yo cambié Los estudios De los domingos Lo cambié Para un día En la semana Por la noche Y me han dado Tremendos resultados Porque la gran mayoría De la congregación Están viniendo No me venían A los estudios De los domingos Por la mañana Pero me están viniendo Por la noche Entonces El problema No es el estudio De la palabra Se ve que les gusta Estudiar la palabra Porque están yendo A los estudios De por la noche Lo que no les gusta Es levantarse temprano Pero si nosotros Seguimos cambiando Las cosas Al gusto de la gente Al final ¿A dónde vamos a llegar? Todo está siendo Transformado Todo está siendo Cambiado Todo el evangelio Que yo conocí Cuando me convertí A Cristo Está siendo cambiado Para tratar De adaptarlo A la gente Porque la gente Se niega A cumplir Con sus responsabilidades Espirituales Y entonces Los pastores Que están Ansiosos Por pastorear Por guiar Una iglesia A la salvación Andan buscándole La vuelta Al asunto Y entonces Andan tratando De cambiar Una cosa aquí Y cambiar Otra acá Tratar de Adaptarse A todo ese Movimiento De cambio Que hay dentro Que hay dentro De la iglesia Si la gente No quiere venir A la escuela Dominical Por la mañana Pues vamos a cambiar Entonces Para por la noche A ver Porque lo importante Dentro de la mente De uno como pastor Es que estudia Que estudia en la Biblia Eso es lo que yo quiero Que la estudien Pero sin embargo Eso es Lo que debiera Querer usted Que me está mirando Ahí bien callado Ahora mismo Mientras yo se lo digo El deseo Aparte de ser de uno Debiera ser de usted Pero parece que no hemos logrado entender Que la vida cristiana Trae juntamente con ella Unas responsabilidades Y de eso es que voy a hablar En esta tarde Ahora que soy salvo Que tengo que hacer Y nada Voy a hablar de cosas sencillas Cosas que son el ABC Del Del abecedario Evangélico Cristiano Como si estuviéramos Acabadito de convertir Todos los que estamos aquí Recién convertidos Comenzando por mi Los músicos que tengo aquí a mi lado Mi esposa que está en el otro lado Después todos ustedes que están aquí Hoy Todos nosotros somos Recién convertidos Y vamos a aprender las cosas Que como recién convertidos Tenemos que hacer Ah pues fíjate Lo primero que tenemos que hacer Nosotros que estamos recién convertidos Es estudiar la Biblia ¿Por qué? Porque de la misma forma Que la leche es necesaria Para el crecimiento Desarrollo Y la salud De un niño recién nacido La leche espiritual No adulterada Es necesaria Para la salud espiritual De todo aquel que acepta a Cristo Como salvador de sus almas La lectura de la Biblia Es esencial para el crecimiento espiritual ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Usa la Biblia Para instruirnos a nosotros En el camino de Dios Y puede ser que a lo mejor Uno cuando comienza en el Señor Uno no lo entiende todo Pero si uno Lo hace Con carga Con deseo El mismo Espíritu de Dios Va también Instruyendo a uno Yo me acuerdo Que cuando yo me convertí al Señor Yo cogí la Biblia Y en pocos días Me la había leído completa Porque yo me pegué ese libro En aquel tiempo Yo no tenía un trabajo Estaba desempleado Y mire mi amado hermano Yo ni dormía Leyendo ese libro Y tenía una libreta Al lado mío Y cuanto texto bíblico Y nadie me había aconsejado Nada de eso Fue una cosa que nació en mí Yo llegaba A un texto bíblico Que me gustaba Lo escribía Donde lo encontré Y lo que decía Y después Me lo aprendía de memoria Entonces yo Sin que nadie me dijera Aprende este texto de memoria Ya yo me lo estaba aprendiendo Nadie me dijo Escríbelo Ya yo lo estaba escribiendo Nació en mí Porque era el deseo Que había en mí Como nuevo convertido De conocer mejor Aquel que tuvo Tan grande misericordia De lavarme con su sangre Y de libertarme De la esclavitud En la que yo me encontraba Yo quería Conocerlo mejor Y ahí me dijeron Que la Biblia Me hablaba de él Pues si la Biblia Me hablaba de Dios Yo quería conocer mejor A Dios Y me dediqué Al estudio de ella Al punto Que siendo yo Todavía de pocos meses De convertido Cuando anunciaron En la iglesia Que iban a comenzar El instituto Yo rápidamente Y los libros Y los libros que ustedes Venden aquí a los estudiantes ¿Por qué no te llevaron De primero? Y después Cuando tú quieras Te llevaron Y yo decía No, no Dámelo todo Yo quiero todo Y ese día salí Que no podía Ni con los libros Que iba cargando Pero me los llevé Todos Gloria a Dios Para decirle más Yo testifiqué esto En el viaje anterior Que yo di a Holanda Y se me acercó Uno de los pastores allí Y me dijo Hermano Ronaldo Mire, yo llevo Tanto tiempo pastoreando No he tenido La oportunidad De estudiar En el instituto Usted me puede conseguir Esos libros a mí Allá también Yo los quiero tener Yo hice un acuerdo con él Que se los vamos a conseguir De los libros que tenemos aquí Y cuando yo le pregunté a él ¿Y cuáles quiere? Me dijo Pues como usted Yo los quiero todos Si usted siendo un nuevo Los quiso todos Ser una vergüenza Que yo que estoy pastoreando Quiero los cuantos Me dijo él Yo los quiero todos Está muy bien Cuando los pastores de allá Vengan para acá Que vienen ahora en octubre Se los mandaré todos para allá Y ya estoy haciendo algo Planificando Vamos a levantar un instituto Allí en el nombre de Jesús Donde él va a venir A estudiar también Bendito sea el Señor En esta hora Porque hay que instruir La palabra Y hay que Mi amado hermano Entender que la Biblia No es un libro No es un amuleto Como yo decía ayer Hay quienes tienen la Biblia Como un amuleto La ponen debajo de la almohada Duermen con ella Encima del pecho Y algunos la usan Hasta para echar el demonio Golpeando por la cabeza Al endemoniado Que le voy a decir Yo vi eso Cuando yo Recién convertido Yo vi todas esas loqueras Oye Yo lo vi Después cuando Y hasta algunas de ellas Yo las hice Recién convertido también Porque yo empecé A reprender el demonio Siendo ya un recién convertido Y yo seguía los ejemplos Que yo veía Que otros hacían Y yo veía Que había Dios mío Yo veía que había A veces que cayó Una persona en demonía Y la persona Que se le iba a reprender Venía y le tiraba La Biblia Que encima el pecho Y el demonio Comenzaba No que me quema Que me quema Que me quema Ay me quema Me quema Te acuerdas Te acuerdas Te acuerdas Te acuerdas De eso Ah pues cuando A mi me caía Una persona Y empezaba Me quema Me quema Y yo quémate Quémate Eso era una tremenda Ignorancia Pero fue el estudio De la Biblia Que me enseñó A mi Que no era La Biblia No era para estársela Tirando encima A los demonios Para que los demonios Tuvieran ese gelajo Ahí de Quémame Quémame Quémate Cuando la Biblia Lo que dice Es que los echemos Fuera en el nombre De Jesús Ni tampoco El revolú ese Que también Lo llegué a hacer Cuando yo Que se han convertido Yo hice un montón De loquera Pero el estudio De la Biblia Me fue sacando De ella Por ejemplo Ese asunto Que tienen algunas Personas por ahí Que cae una persona En demonios Y coge rápido Con un pote de aceite Le abren la boca Y comienzan a echarle Aceite por la boca Y cuando la persona Comienza a vomitar Empieza Que está vomitando Los demonios Está vomitando Los demonios Que demonios De demonios Está vomitando El verde De las tripas Chico Con ese montón De aceite Que le tiraron Por ahí Vomita cualquiera Pero le voy a decir Les confieso Que en mi ignorancia Al principio Yo también Le metí aceite Por la boca A unos cuantos Pobrecita gente Yo pienso ahora En el Señor Digo Ay Dios mío Que ignorante Que ignorancia Cuando uno está empezando En el Señor Pero Dios conocía El corazón De uno No sabía Que uno Lo amaba Y que uno Estaba tratando De hacer algo Por su obra Y a veces Pues En medio De la ignorancia Ayudaba a uno Y los demonios Salían de verdad Y la persona Se levantaba Siendo libre Pero el estudio De la Biblia Me enseñó a mi Vuelvo y repito Una vez más Que no es llenándole La boca De aceite A una persona Que se le van Los demonios Porque no es Lo que la Biblia Enseña La Biblia Enseña Que es en el nombre De Jesús También cuando Recién convertido Cometí la tremenda Estupidez De que Yo comencé a ver Algunos predicadores Por ahí Que tumbaban A la gente Ah pues yo también Tumbé Los cuantos Chacho Le he caído Aquí Le he cogido Le he cogido La cabeza Y así Le tumbaba El pescuezo Más le vale Que se caiga Porque si no Se caen Los tumbos Ah Pero como usted Ve que yo oro Ahora Usted ve que yo Me acerco A una persona Para orarle Y usted ve que Lo que le pongo Son los deditos Así Si se cae Es porque Dios Mismo fue que Lo tumbó No porque Lo tumbé yo Pero de esa De esa De tumbar gente Me curé De espanto Porque una vez En una campaña Que estaba Celebrando Estoy hablando De campaña Ya yo estaba Hablando Campañas Me pasó Un muchacho Inconverso Al frente A convertirse A Cristo Y después Que hizo la oración De fe y todo eso Yo lo cogí Mi amado hermano Y ni por nada Se quería caer Usted yo lo empujaba Y él hacía fuerza Para atrás Y yo lo cogí Hasta que Lo tiré Ahí Se creste Y después Seguí orando Por los demás Cuando terminó El culto Yo me di cuenta Que el muchacho Me estaba buscando Y él daba la vuelta Y yo Escapándome Y él me hacía Y yo volví Lo miraba Y me hacía Y yo dije Eso me pasó Un mal día Y yo dije Este asuntito De tumbar gente Como que es medio peligroso Y curado De espanto Pare de tumbar gente Pero hay personas Pero hay personas Que usted ve Que todavía Mi amado hermano No permiten Que el evangelio Los eduque Y a veces Hay personas Que con 20 años De predicación Todavía andan Empujando a la gente Y la gente Le tiene hasta miedo Hay personas Hay personas Que Llegan a un lugar Y cuando van a hacer La oración La gente dice Yo no paso Porque la última vez Que yo pase Se me dijo Con tremendo dolor En el cuello Me quería tumbar Como quiera Y hay personas Que si tú no te caes Te meten la pierna Para que te caigas También Todo eso es ignorancia Al principio Cuando un niño Está creciendo Usted le permite Ciertas ignorancias Pero cuando ya es Adulto Cuando ya se va Desarrollando Las ignorancias Tienen que ser Corregidas Para dar paso A una persona Madura en el evangelio Que pueda Ser de edificación Para aquellos Que le ministra Que ya no ministre Para mover emociones En la gente Sino que Para que por la palabra Pueda producir Un cambio real En aquellos Que lo escuchan Y eso era Lo que yo deseaba Yo deseaba Ser un ministro De la palabra Deseaba Que Dios me usara Pero deseaba No mover emociones Sino mover corazones No mi amado hermano Tener a la gente Brincando por un ratito Y después que se fueran Para casa Hacer los mismos Yo quería predicar Una palabra Que llevara a la gente A cambiar A ser transformada Alabados a Dios Para siempre Yo conversaba En la mañana Con una hermanita nueva Que tenemos en la congregación Ya casi va para un año Aquí Y ella me decía Yo me aparté del Señor Estaba en mi casa Puse la programación Radial de ustedes Comencé a oír Esa palabra Y esa palabra Comenzó a darme ánimo Comencé a levantarme En mi casa Comencé a sentir Que Dios Me volvía A levantar espiritualmente Y dije Para esa iglesia Es que yo me voy Eso es lo que yo quiero Yo quiero que la gente Crea la palabra Y sienta Que la palabra Lo cambia Lo transforma Lo edifica Lo hace nuevo Le da madurez espiritual Y crecimiento Y deseo De servirle a Dios En espíritu Y en verdad Pero tiene uno Mi amado hermano Que asumir La parte De responsabilidad Espiritual Que a uno Le corresponde Porque no toda La responsabilidad Está en el pastor Yo tengo Unas responsabilidades Mi esposa Tiene unas responsabilidades Pero ustedes Tienen también Su responsabilidad Delante del Señor Yo trato de cumplir Con las mías Mire yo llegué De Holanda Y yo llegué enfermo Yo llegué muy mal Y estoy batallando Con eso Yo estoy Parándome en el altar A base de pastillas Contra el dolor Para poder ministrar Y el tratado No he faltado Hasta Donde mi mente Me es fiel Todavía ningún culto Desde que llegué De Holanda ¿Por qué? Porque yo dije Me dije a mí mismo Si yo estuve un mes Fuera En Holanda Ahora que llegué Y que en pocas semanas Voy a Puerto Rico A ver a mi mamá Que está enferma Yo quiero dedicarle A la iglesia Todo el tiempo Que yo quiera Por eso Por eso que usted Que yo pueda Por eso que usted Ve que desde que llegué Estoy metiéndome En la oficina Estoy dándole consejería A todo el que necesite Consejería Como acostumbro a hacerlo Cuando estoy aquí Y estoy predicando La palabra Porque yo siento Que esa es mi responsabilidad Con esta iglesia Prepararme en el Señor Meterme en mi cuarto Llorar ante la presencia De Dios Pedirle a Dios Que me dé una palabra Para esta iglesia Pararme en este altar Entregar a esa iglesia Y esa palabra A la congregación Pero después de que yo Cumplo con mi responsabilidad De entregarla Usted tiene La responsabilidad De vivirla No es La responsabilidad De usted Solamente decir Que bueno estuvo el culto O que bueno estuvo el mensaje Acercarse a la persona Que predicó Y decirle Una palmadita De la espalda Esa palabra estuvo tremenda Que bueno estuvo Y después seguir siendo el mismo Sin cambio Porque la palabra Tiene que producir Cambio En una ocasión A una anciana Le preguntaron Ya se acabó el mensaje Y ella le contestó Usted querrá preguntar Si ya el pastor Terminó de predicar Si el pastor Terminó de predicar Pero el mensaje No se ha acabado todavía Porque ahora a mi Me toca vivirlo Le dijo El mensaje No se acaba Cuando uno da el amén En el altar Por eso es que yo Muchas veces Les he dicho a ustedes Traigan libretas Traigan bolígrafos Apunten las cosas Escriban textos bíblicos Váyanse a la casa Miren a ver Si lo que uno le predica A ustedes Lo que uno les enseña Es verdad No se sienten ahí A recibirlo todo Así no Miren a ver Si es verdad Lo que uno le predica Y si es verdad Lo que uno le predica Usted tiene la responsabilidad De vivirlo Porque eso es lo que salva Y es lo que lleva a uno A crecer En el camino De la salvación La Biblia dice Para que crezcáis En la salvación Como si fuera algo Que se desarrolla En la vida de uno Después de haberlo Recibido La lectura de la Biblia Es importante Para nuestro crecimiento Espiritual La Biblia está compuesta De libros Y es importante Que nosotros Tengamos un sistema Sistemático Para nosotros leerla Cuando a mi Un recién convertido Me pregunta Pastor ¿Por donde usted me aconseja Que yo comience? Muchos dicen Aconsejan que se empiece Por el libro de Juan Por el evangelio de Juan Yo siempre aconsejo A la gente Que empiece por el evangelio De Lucas ¿Por qué? Porque Lucas tiene Un historial Más ampliado Desde el nacimiento De Cristo Hasta su muerte Y yo creo Que toda persona Recién convertida Debe de Aprender a capacidad Lo que Cristo Pasó por ellos La Biblia No es para leerlo Como se lee En una revista Es para leerla Con el corazón Metido En lo que uno Está leyendo ¿Cuántas veces Yo no he leído Todavía Después de casi 35 años En el evangelio Todavía Yo leo El sacrificio De Cristo En la cruz Del Calvario Y lloro Todavía me causa Ese impacto En mí Cuando yo empiezo A leer Todo lo que él Sufrió Todo lo que Los golpes Que llevó Las heridas De él Me da sentimiento Me trae una emoción A mí La Biblia Es para leerlo Como un libro Pero hay que Meterse en él No es Una revista Cualquiera No es la revista Del supermercado Que llegó Para tú Escoger Lo que quieres O lo que no quieres En la Biblia Aquí hay que escogerlo Como vos Aquí tú lo puedes Entresacar Aquí todo es para uno Y uno Lo primero que debe Entender es el sacrificio De Cristo En la cruz del Calvario Para eso están Los primeros Cuatro evangelios Empecé Por el evangelio De Lucas Te puedes ir después A uno de los otros Tres evangelios Pero te puedes ir a Marcos Que es un poco Más pequeño Te vas a Mateo Yo dejo para lo último El de Juan ¿Por qué? Porque Juan Es el que te explica El que te muestra La Deidad de Cristo En toda su extensión Pero para poder Entender eso Ya hay que tener Un poquito más De conocimiento De otras cosas Pero es importante Que comience El estudio Diario De la palabra Del Señor Hoy en día Se ha avanzado Tanto en el evangelio Que tú puedes ir A algunas librerías Y hay algunas biblias De estudio Que te traen Un plan de estudio Para el año completo Que te ayudan A que te leas La biblia completa En doce meses En un año Diariamente Te van dando Una lectura diaria De dos Tres capítulos Lo que sea Una lectura diaria Y cuando llegas Al final del año Te has leído La biblia completa Sin muchos problemas Sin muchas luchas Sin muchas batallas Y además de eso Has ido creando Durante el transcurso Del año Una responsabilidad De estudio Y de lectura De la palabra De Dios Algo que todos nosotros Como recién convertidos Necesitamos Necesitamos A su nombre A su nombre Aparta un tiempo Apropiado Para estudiar Que sea Cuando menos Interrupciones Tienes Algunas personas Lo hacen En las primeras horas Del día Y otras Lo hacen Al final del día Lo importante Es que tú Apartes un espacio De tiempo Adecuado Escoge Escucha bien Una versión De la biblia Antigua Muchos te van a Recomendar Una versión Moderna Porque te van a Decir Que tiene un lenguaje Más simple Y más sencillo Yo te aconsejo La antigua ¿Sabes por qué? Porque muchas De las versiones Modernas La palabra De Dios Dentro de La ampliación Que se ha hecho Para tú tratar De entenderla Pierde su sentido Y porque hay Algunos versículos En muchas versiones Modernas Que le faltan Cosas Y porque hay Versiones modernas Que hay versículos Que no aparecen Por tanto Yo te aconsejo Que escujas Una antigua A los que hablan Español Les recomiendo La reina Valera Y a los que hablan Inglés La King James No las modernas Que han salido Porque ahora Sacaron también Una versión moderna De King James La antigua La King James Se dice Que es la versión Bíblica Que está Más paralela O más afín Con la verdadera Interpretación De la palabra Si usted habla Buen inglés La King James Es una buena Biblia Para usted estudiar Y para leer De ella Y la reina Valera Como ya les dije Anteriormente Antes de usted Comenzar a estudiar La Biblia Se lo dije Que voy a hablar La palabra Aquí hoy Como si estuvieran Empezando En el Evangelio Antes de usted Comenzar a estudiar La Biblia Primero Ore Y pídale A Dios Dirección En el estudio De la palabra Del Señor Y pídale Al Espíritu Santo Su ayuda Para comprender Y para aplicar En su vida Todo lo que usted Va a leer Porque usted Debe pedirle Al Espíritu Santo Que le ayude A entender Y aplicar A su vida Todo lo que usted Lee de la Biblia Porque el Espíritu Santo Es el que nos Entregó La palabra De Dios Entonces No hay mejores Intérpretes De la Biblia Que el mismo Espíritu de Dios ¿Ah? Y haga el esfuerzo De memorizarse Pasajes de la Biblia Apréndase De la Biblia De memoria Todo lo que usted Se pueda aprender Usted se aprende Su número De cuenta De banco Hay quien se aprende Hasta el número De la licencia Usted se aprende Un montón De direcciones Y puede llegar A ellas Sin la necesidad De un navegador Pues apréndase También Versículos De la palabra De Dios Guárdelos En su mente Y en su corazón En el tiempo De la necesidad Esos versículos Van a venir En su ayuda Cuando venga Un problema La Biblia Va a aflorar A tu mente Aleluya Y te va a dar El consuelo Y la fortaleza Que tu alma Necesita Cuantas veces Yo he tenido Una batalla Cuantas veces He estado En medio De una lucha Espiritual O de un conflicto Material Y de momento Ha venido La palabra De Dios A mi mente Como un ráfaga De fuego A mi amado hermano Y ha comenzado A correr Por mi mente La palabra De Dios Y a recordarme Que Dios Está conmigo Como un poderoso Gigante Que me ha dado Poder Para hoyar Serpientes Y escorpiones Que todo lo que yo Pida en su nombre Él me lo concederá Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan Para bien La palabra De Dios Ha venido A mi Y me ha dado La fortaleza Que mi alma Necesita Pero si tu no Te la aprendes El espíritu No tiene De donde sacar No hay de donde Pero si tu te la aprendes Y la guardas En ti En el momento De necesidad El espíritu Va Y saca De lo que tu Te has aprendido Y te fortalece Con lo mismo Que tu has aprendido Así que lo primero Que tienes que hacer Ahora que eres salvo Es comenzar a estudiar La palabra del Señor Ya cuando Tengas un poquito más De capacidad Vete por la librería Cómprate algunas Ayudas Que van a ser De bien para ti Hay ciertos libros Que te van a ayudar A veces aquí En la librería nuestra Comprábamos de todo eso Pero no se iba Porque a la gente No le gusta leer Por lo menos No le gusta leer Lo que tiene que ver Con la Biblia Leen el periódico Leen el cosmopolitan Y leen otras cosas Pero la palabra de Dios La pasan por alto Compra cosas Que te ayuden Después de que Te aconsejo La lectura de la palabra Que más debemos de hacer Nosotros que somos Recién convertidos Pues debiéramos De orar Y de orar A diario De forma simple Se dice que orar Es hablar con Dios Y al hablar con Dios Todos los días Nosotros mantenemos Una comunión con Él Hay gente que pasan Los días y no oran Y hay quienes Oran solamente Cuando están en necesidad Y se acuerdan de Dios Solamente cuando hay Una necesidad En la vida de ellos Pero la oración Debe de formar Parte de la vida diaria De toda persona Que comienza En el Evangelio Lucas En el capítulo 18 Verso 1 Nos muestra A nosotros Como Jesús Le contó A sus discípulos Una parábola Para mostrarles Que debían orar Siempre Y sin desanimarse Dice la Biblia También le refirió Jesús Una parábola Sobre la necesidad De orar De orar siempre Y no desmayar Diciendo Había En una ciudad Un juez Que ni temía a Dios Ni respetaba a hombre Había también En aquella ciudad Una viuda A la cual venía Diciéndole Hazme justicia De mi adversario Y él no quiso Por algún tiempo Pero después de esto Dijo dentro de sí Aunque no temo a Dios Ni tengo respeto a hombre Sin embargo Porque esta viuda Me es molesta Dijo aquel juez Le haré justicia No sea que viniendo De continuo Me agote la paciencia Y dice el Señor Oí Lo que dijo El juez injusto Él nos llama la atención A esa parte Él dice Ponle atención A lo que dijo El juez injusto ¿Qué dijo el juez injusto? El juez Siendo injusto Dijo Para que esta mujer No me colme la paciencia Le voy a hacer justicia Para que deje de estar viniendo Delante de mí Todos los días Yo le voy a hacer justicia Y Dios dice ¿Acaso? Dios no le hará justicia A sus escogidos Que le claman a él Día Y noche ¿Cuándo Dios? ¿Cómo es que Dios Quiere que clamemos a él? Repítamelo de nuevo ¿Cómo es que Dios Quiere que clamemos a él? Y si nosotros Siguieramos el proceso Lo haríamos No te vayas De tu casa Sin orar Eso es orar por el día Antes de salir Y no te acuestes A dormir Sin orar Día Y noche ¿Ah? Ora antes de salir De tu casa Ora antes de acostarte Y si hay algún tiempo En el cual también Puedas orar Ora Pero mucha gente No ora ¿Sabe por qué? Porque no la encuentran Disfrute A la oración Hay gente que no oran Porque no la disfrutan Hay personas Hay personas para las cuales La oración es una carga Cuando la oración Aleluya Es lo más hermoso Que Dios le ha dado A la vida de un cristiano El poder comunicarse con Dios Meterte en el cuarto Comenzar a preparar Ese ambiente espiritual Comenzar a hablar con el Padre Sentir que el Padre Te visite en tu cuarto Que la presencia de Dios Llena tu casa Aleluya Ah Jehová del cielo Eso es Yo no cambio eso por nada Mi amado hermano El disfrute De la presencia de Dios En la vida de oración Hace que uno Quiera orar más Yo le voy a hacer una pregunta a usted ¿Usted disfruta aquí los martes Los cultos de oración? ¿Verdad que sí? Se mueve Dios ¿Verdad que sí? Y yo le doy gracias a Dios Por eso Que aquí Los martes Este lugar se llena Si algún culto Le agradecemos a Dios La gente viene Es el culto de oración Y yo vivo agradecido a Dios Por eso Pero escucha bien Hay dos tipos de oración Esta oración congregacional Esa es la que hacemos aquí los martes Es la que estábamos haciendo aquí ahorita también Antes de que comenzara el culto Ese culto de altar Que había tan glorioso aquí Antes de que comenzáramos el culto Es un culto congregacional Pero está la oración personal e individual Una es diferente de la otra En la oración congregacional Y en el culto de la congregación Donde todos ustedes y yo nos unimos Se cumple lo que la Biblia dice Mira cuan bueno y cuan delicioso Es habitar los hermanos juntos en armonía El final de ese salmo Porque allí envía a Jehová Bendición y vida eterna Nosotros nos reunimos aquí ahora Congregacionalmente Que envía a Dios Dios envía bendición Y usted la siente la bendición ¿Verdad que sí? Y la vida eterna está ahí Dios tiene bendiciones preparadas Especialmente Para cuando la iglesia se reúne ¿Cuánto me están oyendo? Escúcheme Hay bendiciones que usted nunca Las va a recibir en su casa Porque están hechas Para el culto congregacional Para cuando la iglesia Se reúne como un solo pueblo Usted podrá buscar a Dios Como usted quiera sola Pero si usted no es una persona Que le gusta congregarse Usted se está perdiendo Parte de lo que edifica Su vida como cristiano Hay bendiciones que la única forma Que se reciben es en la iglesia No se reciben en la casa Ni en ningún otro lado Dios las tiene separadas Para cuando su pueblo Unido como un solo cuerpo Comienza a lanzar adoración A su nombre Usted le envía a él adoración Y él le llama a usted bendición A la voz de Dios en esta hora Esa bendición es especial Ese asunto de que hay gente Por allá ahora mismo Que pertenecen a iglesias cibernéticas Que esto es lo último Que se trajo el barco Ahora hay iglesias cibernéticas O sea hay una persona por allá Que yo no conozco Que dice que ella es De la iglesia de Arnaldo Torres Y el pastor de ella Es Arnaldo Torres Pero como usted va Yo voy a ser su pastor Si usted vive por allá Al fin del mundo No pero es que usted es mi pastor Por el internet Oye o sea Yo soy su pastor por el internet Si Pues yo quiero que usted sepa Que hay gente que ahora Está en la iglesia cibernética Que ellos son miembros De una iglesia A la cual ellos ven Regularmente por el internet Fácil No tienen ningún tipo De responsabilidad Ningún pastor Que les exija Nadie que les demande Cumplen fielmente Con las cosas bíblicas Solamente ven un cultito Y se acabó Y hasta el próximo cultito Y ya se acabó Pero eso no es así Dios a través de la palabra Nos mandó a todos nosotros A ser miembros De una congregación De eso hablaremos más tarde Forma parte Del crecimiento cristiano Entonces usted Tiene que orar En la iglesia Con los hermanos De la congregación Pero hay otro tipo de oración Que es la oración personal Individual Es de la que Cristo habló Cuando dijo Cuando tú vayas a orar Vete a tu casa Cierra la puerta Clama a tu padre en secreto Y tu padre que te escuche en secreto Te va a recompensar en público Si es importante la que hacemos aquí Para tu vida Es mucho más importante La que haces allá Por tanto Si estamos comenzando En los caminos del Señor Y aún después de haber comenzado Esto no se acaba Hasta que Cristo venga Hay que orar Hay que orar Porque así como a través De la lectura de la Biblia Dios nos habla a nosotros Mediante la oración Nosotros hablamos con Dios Y tenemos comunión con Él Y la oración es una disciplina Que como cristianos Tenemos que aprender a practicarla A diario Para tu poder perseverar en Cristo Tienes que orar O sea Aquí no Aquí no se persevera Este A lo loco Por eso es que hay gente Que no logran No logran Su propósito De serle fiel a Dios Porque viven una vida cristiana Alocada Sin lectura de la Biblia Sin oración Se levantan Se levantan Se acuestan Vienen a la iglesia Vuelven a la casa Se levantan Se acuestan Vuelven a la iglesia Vuelven a la casa Duermen Acuestan Levantan No oran No oran No oran No oran Y después quieren serle fiel a Dios No hay fuerza Si no hay vida Adoración La vida Adoración Te fortalece Para pelear Contra todas las tentaciones Del diablo Oh mi alma Alaba y glorifica a Dios En esta hora La Biblia nos dice Que Cristo Apartaba tiempo Para orar Con frecuencia Tanto en público Como en privado Y nos Hinta a nosotros A hacer lo mismo La Biblia dice En Marcos Capítulo 1 Verso 35 Hablando de De Cristo Que levantándose Muy de mañana Siendo aún muy oscuro Salió Y se fue a un lugar Desierto Y allí oraba La vida Adoración De Cristo Fue una vida Constante Tan profunda Que los mismos Disípulos Vinieron donde A él Y le dijeron Enseñanos A orar ¿Por qué usted cree Que ellos le pidieron eso A él? Porque lo veían Veían Que Cristo Oraba Y que había Una fuente De poder En él Al punto Que ellos Se sintieron Inquietados En que ellos También querían Aprender a orar Y Cristo Que a través de la oración Hay gratitud Que es agradecerle a Dios Por sus múltiplos beneficios Y que a través de la oración También se pide En lo personal Y por los demás Pero uno no anda Como un loco Pidiéndole a Dios Todo el tiempo Sin Sin darle adoración Eso se aprende De nuestra propia vida Personal ¿No? Es bien diferente ¿Cuántos hablamos Al Señor? Es bien diferente Cuando una Este Esposa Prepara el ambiente Antes de pedirle algo Al esposo A que cuando viene así Directamente Y le dice Mira Dame 100 pesos Lo necesito Hay mujeres Que saben Que si lo hacen así De directo No le va a resultar Y preparan el ambiente Una buena comidita Esto Aquello Lo otro Cariñito Besito Hasta el punto Que el hombre Dice Que es lo que tú quieres Chica Pídemelo ya Santo Dios Uno debe De tener ese deseo El deseo De hablar con Dios Mira hermano Se lo pongo De esta forma Aleluya ¿Cuántos adoran Al Señor En esta hora? Ay Jehová Mire La oración Es como una cita Especial A la que Por nada del mundo Debemos de faltar Es una cita tuya Con Dios Ah Yo me acuerdo Cuando Yo estaba enamorado Aquí de la bella Dama que me acompaña En el altar Ella Ella Estudiaba En el pueblo De Ponce Y a cierta Hora Llegaba Ella De la universidad A la plaza Pública ¿Y quién Usted cree Que ella Se encontraba Allí Cuando ella Llegaba A la plaza Pública Ahí estaba Yo Para hacerle El favor De acompañarla Hasta su casa Y yo era Fiel Yo creo Que yo fui Tan y tan Fiel A eso Que ya Ella esperaba Que yo estuviera Allí Cuando ella Llegaba Y si no Me llegaba A encontrar Me extrañaba Porque yo Estaba Todos los días Ahí Fielmente ¿Verdad nena? Ahí estaba Yo creo Que ella Cuando el carro Entraba A la plaza Pública Ella empezaba Ah Me sentaba En el mismo Banquito Para que se le Hiciera fácil Encontrarme Con la vista Era como Una cita Hermano Usted se enamora Usted hace Una cita Con su novia Y usted Comienza A contar Las horas Para que llegue Ay Dios mío Señor Todavía faltan Dos horas Para yo irla a ver Ah Digo Si es que De verdad Está enamorado Y la muchacha Igual La muchacha La cita No sea A las 8 de la noche Y a las 5 de la tarde Ya comienza a prepararse Dice Muchacha Pero que es lo que tú haces No que fulano Me viene a ver Pero que es a las 8 de la noche Está bien Pero tengo que estar lista Tempranito Ah Porque es una cita especial Pues mire Mi amado hermano Orar Es una cita Que tenemos Con Dios Y no lo debemos De dejar Esperando Yo tengo Mi hora de oración Trato por Todo lo posible Lo más indecible De cumplirlo siempre A esa hora A veces hay cosas Por las cuales No puedo hacerlo Pero Jara vez Yo me aparto De esa hora Mi esposa Mis hijos Lo saben Ya cuando me llega A esa hora Yo le digo a ella Ok Me voy a encerrar En mi cuarto Eh Le digo Le digo inclusive A ella Si los hijos Míos vienen Por ahí Naldito Naldi Vienen por ahí No los deje Que suban arriba A tocarme la puerta Porque ellos suben Y me tocan la puerta Para saludarme Pero si yo voy a orar Yo le digo a ella No Le dice que no Que no suban A tocar en la puerta Porque ese es mi tiempo De oración con Dios Yo voy ahí A hablar con Dios Yo no quiero que nadie Me perturbe Yo cojo mi celular Y le bajo todo el volumen Yo no quiero que el teléfono Me moleste Si el perro está afuera Y está ladrando Yo llamo abajo Guárdeme en el perro Yo no quiero que los ladridos Del perro me molesten Yo quiero orar con libertad Y si los vecinos Tienen una música alta puesta Yo le pongo la mía Oh yes Oh yes Yo no voy a orar Con una porquería Metiéndose en mi mente No Que va Al vecino no le puedo decir Eh apaga eso Que voy a orar Pero le pongo la mía En mi cuarto ahí Alto que se oiga Para que la música de él No se meta en mi cuarto Eso es una cita con Dios Una cita de todos los días Usted tiene que aseparar Un tiempo con el Señor Y tiene que hacerlo diario Esa es su cita Con Dios Si usted no dejaba Esperando a su novia Si usted no le dejaba Esperando a su novio Usted no deja esperando Al jefe suyo En el trabajo No deja esperando Aquel que murió por usted En la cruz del Calvario O mi alma No me glorifica A Dios en esta hora A su nombre Lo otro importante Son cuatro cosas Que voy a mencionar Esto y es la tercera Lo otro importante Para nosotros Como recién convertidos Que somos Es la asistencia A la iglesia Hay que venir A la iglesia Dale la mano Que está a tu lado Del frente Y a tres Dile Hay que venir A la iglesia A su nombre Y usted debe de hacer Todo lo que está A su alcance Para venir Siempre que hay un culto Si hay alguna razón Por la cual no puede llegar Un día Trate de no perderse El otro día Pero por favor No se convierta En un dominguero Dale la mano Que está a tu lado Y dile No te convierta En un dominguero ¿Cuánto me están oyendo? Mire escúcheme hermano Yo le digo a usted Por favor Se lo suplico Por su alma No se convierte En un dominguero No hay crecimiento espiritual Siendo así Mire Un dominguero Es una persona Que si es un dominguero Fiel Y digo Si es un dominguero Fiel Porque hay dominguero Infieles Pero si es un dominguero Fiel Significa Que de 365 días Que tiene el año Te viene 52 días Nada más A la iglesia Eso es un dominguero Fiel Una persona Que en todo un año Tú la ves 52 veces En la iglesia Fíjese bien 52 veces En la iglesia En todo un año ¿Ah? En todo un año 52 veces Si una persona Te viene a ti 52 veces Corridas A la iglesia O sea 52 días Corridos De Enero A A febrero 30 30 60 Pone que te venga 52 días Corridos a la iglesia Y después De esos 52 días Se desaparece Durante todo el gesto del año ¿Qué tú dirías? Que está descarriado ¿Verdad? Pero De un dominguero Nosotros no decimos eso ¿Por qué? Porque lo vemos Toda la semana Un día De la semana Hay quien es dominguero Por razones de trabajo Pero yo le aconsejo Al que Al que el trabajo No le permite Venir en la semana A la iglesia Yo le aconsejo Usted ore a Dios Para que Dios le ayude En su trabajo Y se abra una puerta Que usted pueda Venir más a menudo A la iglesia ¿Por qué? Se está perdiendo culto Se está perdiendo culto De oración Se está perdiendo mensaje De la palabra Se está perdiendo campaña Se pierde Una serie de cosas Que se hacen Con el propósito De que usted pueda Crecer espiritualmente Fíjese bien Yo no digo Que no hayan personas Que a lo mejor No pueden venir a la iglesia Todos los días Y que de verdad Tienen una vida espiritual Profunda con Dios Y que buscan a Dios Y que están firmes En los caminos del Señor Eso puede pasar Pero el hecho de que una persona Sea así No significa Que no le va a sentir carga Por venir a la iglesia En todos los cultos La persona tiene Cuando llega un momento En que tú te sientes Confortable Y cómodo Viniendo a la iglesia Solamente una vez a la semana Hay peligro Hay peligro En eso Yo no te digo A ti Deja el trabajo Porque yo sé Que tienes que pagar Las cosas Pero yo lo que te digo A ti Tiene que haber Carga en ti No te puedes Acomodar Al asunto Porque el venir a la iglesia Forma parte Del crecimiento De uno Como cristiano La Biblia dice En el libro de los hebreos En el capítulo 10 Versos 24 Y 25 Y consideremos Unos A otros Para estimularnos Al amor Y a las buenas obras No dejando De congregarnos Como algunos Tienen por costumbre Sino Exhortándonos Y tal Cuando veáis O veis Que aquel día Se acerca De que día Usted cree que está hablando La Biblia De la venida de Cristo ¿Verdad? Dice Cuando tú veas Que ese día Del retorno De Cristo Se acerca No dejes De congregarte Como algunos Tienen por costumbre Hay personas Que se convierten En una costumbre No venir a la iglesia No es ni que están Trabajando No es nada De eso Es que sencillamente Ya se acostumbraron A quedarse En la casa Y como están Acostumbrados La iglesia No les hace falta Y ellos dicen No pero yo oro Usted Podrá orar Todo lo que quiera Pero yo le estoy Enseñando a usted Que como cristiano Usted tiene Responsabilidades Con Dios Y esta Biblia Que está aquí Que es el libro Que todos nosotros Decimos que Dios Nos habla A través de él Como parte De esas responsabilidades Nos exige El que nosotros Tengamos una iglesia Tengamos un pastor Y visitemos la iglesia Con regularidad No hay alabanza En este asunto I'm sorry for that Hoy la gran mayoría De las iglesias Son iglesias De domingo Tres o cuatro personas En la semana Mil y pico En el domingo Eso no es Una buena señal Gracias a Dios Que yo no puedo decir eso Aquí la gente viene ¿Verdad? Hay un grupo Que no viene Pero hay mucha gente Que viene Pero yo tengo Que predicar Para que el mal Que se ha pegado A otros No llegue aquí Que entendamos Que es nuestra responsabilidad Para el crecimiento Para el mantenimiento De nuestra vida espiritual La Biblia nos urge Congregarnos en una iglesia Que forme parte Del cuerpo de Cristo Afiliarnos Afiliarnos A una congregación cristiana Ser cristianos Implica Entrar también A una iglesia Y hacernos miembros De ella Y tener un pastor Y no hay iglesia Perfecta O sea Si usted anda buscando Una iglesia perfecta No la va a encontrar Hay personas que dicen Mire yo traté Con una persona hermano Y estos son casos tristes O yo Cuando la gente No entiende Que ninguna iglesia Es perfecta Yo no sé Que es lo que andan buscando Yo traté Con una persona Por teléfono Que me dice Que en el lugar Donde vive No hay una iglesia Que pueda visitar Pero yo conozco El lugar donde vive Es en otro lugar Verdad Retirado de aquí Pero yo he predicado Mucho en esa área Yo he dado muchas campañas En esa área Y yo le digo a la persona O no Pero yo conozco Iglesias allá Mire allí está La iglesia Del pastor fulano Ah si Yo fui ahí No Pero usted no sabe Las cosas que hay Ah pues mira Allí está la iglesia De sultano Ah también fui No hermano Ahí muchachos Ahí pasan cosas Y ahí yo voy Capturando el asunto Ah pues mira Ahí está La iglesia De tal persona Es una buena iglesia Es un hombre De sana doctrina Una iglesia De sana doctrina Si yo fui ahí También hermano Yo estuve ahí Estuve un par de meses ahí Pero me salí No si le digo Aquí no hay iglesia buena ¿Cómo? Entonces me dice Él a mí Ya daría cualquier cosa Yo por estar cerca De la iglesia suya Y yo en mi mente Dice Señor no lo permita Porque me va a meter A mí también En la lista Y yo no quiero Estar en esa lista Porque va a venir aquí Y se va a encontrar Con que esta no es Una iglesia perfecta Que tengo dos o tres Personas por ahí Que no son perfectos Nadie es perfecto Yo no soy perfecto Mi esposa no es perfecta Aquí este joven hermoso Que está manejando Esta cámara Tampoco es perfecto Acá este cantante Que nos acaba de cantar Con una unción tremenda Ahorita que me sacó Las lágrimas No es perfecto Aquí este bajista Que tengo aquí No es perfecto Nadie es perfecto Aquí en esta iglesia El único perfecto En esta iglesia Es el Cristo Al que usted y yo Le servimos Ese es el perfecto Oh mi alma La le glorifica A Dios En esta hora Oh pero hay gente Que andan buscando La iglesia perfecta Pues el día Que usted encuentre La iglesia perfecta No se haga miembro De ella Porque la va a dañar Porque usted cree Que la Biblia Nos dice a nosotros Que nos perdonemos La falta Como dice Que nos perdonemos La falta a quienes Los unos a quienes A los otros ¿Por qué? Porque puede ser Que en algún momento Dentro de nuestras Imperfecciones Usted Me haga algo a mi Y cuando eso pase La Biblia me dice Perdónalo Y yo lo perdono Pero a lo mejor Un día El que se lo hace a usted Soy yo Y usted No va a decir Mira para allá el pastor Que si esto No no Usted va a decir De la misma forma Que él me ha perdonado a mi Yo también lo perdono a él ¿Ah? Y dice Perdonado la falta A los unos A los otros Y cumplir así La ley de Cristo Que nos perdonemos ¿Sabe por qué? Porque usted no es perfecto El hermano que está a su lado No es perfecto Un día usted la va a hacer Y va a querer que lo perdonen Un día se le hicieron a usted Perdone usted también La Biblia nos manda a bendecir No a maldecir La Biblia nos manda A que si nuestro enemigo Tiene hambre Le debemos de comer Que si tiene sed Le debemos de beber Esa es la ley Del evangelio de Cristo Hermano Es una ley de amor Santo Dios Pero para poder Desarrollarnos en eso Y poder desarrollarnos En una salud espiritual Apropiada Tenemos que ser Miembros de la iglesia Y tenemos que entender Que vivimos en una iglesia De gente imperfecta Pero que dentro De nuestras imperfecciones Estamos haciendo Todo lo posible Por agradar a Dios Por servirle con sinceridad Que voluntariamente Nos sometemos a su palabra Y voluntariamente Nos alejamos De aquello que a él Le desagrada En un servicio Voluntario a él Hasta el día Que suene la trompeta Hay que echar Raíces ¿Cuánto me oye? Eso es lo que nosotros Los pastores buscamos Cuando una persona Entra en la congregación Alguien que eche raíces Alguien que sea fiel Y que le tome amor A la iglesia Por eso que usted ve Que yo no tengo Ninguna prisa En darle parte A nadie Que llega aquí A esta iglesia Yo no tengo Ninguna prisa En darle parte A nadie Que llega a la iglesia Yo no atraigo Miembros Dándole parte Ni poniendo Puesto Aquí la persona Que llega Se sienta ahí Que pase su tiempo Que mire a ver Si de verdad Se quiere quedar aquí Que aprenda A amar a la iglesia Antes que aprender A amar el micrófono Que ame a la iglesia Primero Que ame a los hermanos Primero Y que los hermanos También aprendan A amarle a él Que nazca ese amor Entre ellos Porque hay quienes Son amantes Del micrófono Nada más Y van por las iglesias Buscando parte Pues aquí Si yo para que una persona Se quede aquí Y le tengo que dar parte Ya la perdí Y estoy dispuesto a eso O sea Una persona viene aquí Si no me dan parte Me voy Goodbye Que te vaya bien Ya te perdí No te voy a dar parte Aquí tú te sientas ahí Oyes palabra Miras a ver Si de verdad Esta es la iglesia tuya Miras a ver Si este es un pastorcito Al cual tu alma Puede soportar Alabados a Dios En esta hora Y si tú encuentras Que puede soportarme A mí como pastor Y estás el tiempo Apropiado A su debido tiempo Tendrás la parte Que te vaya a dar Pero primero Aprende a amar Esta iglesia A echar raíces ahí Alabados a Dios En esta hora Dale un aplauso largo A Cristo Que Él se lo merece En lo que me cambia En el CD Allá atrás Mientras me cambia En el CD Yo me siento Aquí unos segundos Oh Señor Adora lo que Él vive A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Santo Jehová del cielo Que el aplauso Sea más fuerte Gloria a Dios Seguimos para adelante Mira hermano Y ya que entré En ese tema Permítame también Decir algo aquí hoy Que yo creo que Mejor momento No me ha parecido Para decirlo Que este mensaje No estaba en mi mente No estaba en mi corazón No estaba escrito Acaba de llegar Y lo voy a hacer Mire Cuando yo estaba En Holanda Yo le di una conferencia A los pastores De allá de Holanda La conferencia Duró cuatro horas Empecé de pie Terminé sentado Pero duró cuatro horas Después de la conferencia Vino una sección De preguntas Y respuestas Y me estuvieron Haciéndome preguntas Como una hora Y yo contestando Como yo No sabía Cuántas horas Yo había hablado De verdad Yo no pensé Que había hablado tanto Porque cuando yo Hablo así Yo no me doy cuenta De lo que yo hablo Ni del tiempo Que me he hecho Eso tal vez Sea un mal Que yo tengo Santo Dios Pero la verdad Yo no me doy cuenta Es más Yo no sé Ni para qué yo Cargo un gelo Yo no me doy cuenta Pero yo sé Yo sí sabía Que yo había hablado Un poquito largo Y Quise terminar La conferencia Y terminé Y despedí Después me dijeron Los hermanos Que los pastores Se estaban quejando Porque ellos querían más Si yo lo hubiera sabido Yo me quedo ahí Porque si vamos a hablar De la Biblia Yo estoy dispuesto A amanecerme Igual que ustedes Que también están dispuestos A amanecerse conmigo Aquí hoy Yo soy igual que ustedes Igualito a ustedes A mí me encanta Esto también Y por eso es que Me encanta esta iglesia Porque esta iglesia Mientras más yo lo predico Más quiere Santo Dios Bueno Bueno ¿Qué pasa? Escuche esto Una pregunta Que me hizo un pastor O una pastora Fue la siguiente Me dijo Pastor ¿Qué nosotros podemos hacer Para remediar El asunto De una persona Que viene a la iglesia Está un tiempo Se va para otra iglesia No le gusta Regresa de nuevo Acá A donde estaba Está otro tiempo Se va después Para otra iglesia No le va bien Regresa de nuevo acá A la iglesia Que estaba Y después Volve y se va Para otra Y después De un tiempo Volve y regresa acá Que tiene un relajo Así De ir para allá Después vuelve acá Vuelve para allá Vuelve aquí Vuelve para allá ¿Qué hacemos con eso? Me echaron la mente A correr Porque yo también He tenido ese problema Aquí De gente que vienen Por un tiempito Se van Después Regresan Después Se van Y después Regresan Y si yo lo sigo haciendo De la forma que lo estoy haciendo Casi bailo aquí en el altar Se van Regresan Se van Regresan Esta fue la respuesta Que me salió Le dije ¿Sabes qué compañeros? Y compañeras Que están aquí Porque habían pastora también Eso hay que pararlo Si una persona Después de varias veces En su iglesia Se va Regresa Se va Regresa Se va Y después quiere regresar De nuevo Hay que pararlo un día En la puerta Decirle ¿Sabes qué? Como tú has venido tantas veces aquí Y has terminado Yéndote Búscate una iglesia Donde te puedas quedar Porque los pastores Esperamos Que las personas Que llegan a la iglesia Echen raíces Amen a la iglesia Amen a los pastores Y ninguna persona Que ama a una iglesia Anda moviéndose de ella A menos Que la iglesia Caiga en una mala doctrina Y ya no le quede más remedio Que salir volando de ahí Pero uno tiene que amar a la iglesia Y tiene que amar a sus pastores No puede estar con eso De entra y sale Entra y sale Y entra y sale Porque eso No es edificante Para la iglesia tampoco Por eso Yo le digo a usted En este día Que si usted Va a entrar y a salir Cuando usted salga Eche raíces por allá Porque cuando venga Yo le voy a decir No, no, ¿sabes qué? Vamos a parar este relajo Esto aquí es un lugar serio Y yo soy un pastor Que me entrego a la iglesia Yo estoy dejando mi vida En este altar A mí se me exige Yo también exijo Gloria a Dios en esta hora Yo cada segundo de mi vida Lo dejo en esta iglesia Con amor Con amor Lo dejo Todo lo que yo he sido Mi juventud Se lo entregué a ustedes aquí Todo lo que tengo Se lo entrego a ustedes Mi corazón Lo estoy dejando aquí Mi espalda La estoy dejando aquí Los discos dañados Los estoy traminando De dañar aquí Gloria a Dios En esta hora Y de la misma forma Que yo me entrego A ustedes en amor Yo espero que cuando Ustedes entran aquí Ustedes se entreguen A este pastorado Y se entreguen A esta iglesia En amor también Que haya una respuesta Al amor Que uno le da Alabado sea Dios en esta hora A su nombre Uno no puede ser Ave de paso Por una iglesia Hay que echar raíces Amén Dale la mano Que está a tu lado Al frente a tres Dile que echa el raíces Santo Dios Y parece que usted ve Que yo soy tan cuidadoso Hermano Con esto Yo soy muy cuidadoso Con esto Porque yo llevo ya Demasiados años En el pastorado Para estar todo el tiempo Pasando por las mismas cosas Con la misma gente Gloria al Señor A su nombre Estoy hablando De que ahora Que somos salvos Cosas que tenemos Que hacer Ahora Que somos salvos Hablado de la lectura De la Biblia He hablado De la oración He hablado De la asistencia A la iglesia Y con esto voy a terminar Dar testimonio De Cristo Aquellos Que no son convertidos Forma parte De la responsabilidad De todo cristiano Toda persona Que ha aceptado A Cristo Como salvador Tiene una responsabilidad De estudiar la Biblia Tiene la responsabilidad De orar Tiene la responsabilidad De asistir a la iglesia Y por último Tiene la responsabilidad De dar testimonio A otros De la obra Que Cristo Ha hecho en su vida Nosotros tenemos Que ser testigos De Cristo De la obra De salvación Que la ha hecho En nosotros Hay personas Que no les preocupa En nada El que las almas Se salven Como es posible Que uno sepa Que las almas Se van para el infierno Que uno tiene Familiares Que van camino Al infierno Y uno No les importe A uno Si se salvan O no se salvan ¿Dónde está El amor cristiano? O el amor De Dios Derramado En nuestros corazones Hay gente En tu trabajo Que necesitan Oír de ti El mensaje De salvación Donde quiera Hay un pecador Que nos encontramos En el camino A quien le tenemos La responsabilidad De testificar Cada vez que usted pueda Cuéntele a otros Lo que Cristo Ha hecho en su vida Oh Dios mío El testificarle A otros de Cristo Afirma nuestra fe Y estimula Al mismo tiempo La fe de los demás Marcos Capítulo 5 Verso 18 En adelante Habla de las palabras De Cristo Al endemoniado Que el libertó Cuando el endemoniado Fue libre Y Cristo Se fue a ir De aquel lugar El endemoniado Se quería ir con él Le rogaba Le suplicaba El hombre Que había sido libre Diciéndole Déjame ir contigo Si llega a ser Uno de esos Predicadores Modernistas De hoy en día Se lo llevan Con ellos Y le ponen Un letrero En la cabeza Que dice Que diga En letras Bien grandes Este endemoniado Fue libertado Cuando yo le oré Se lo llevan Para cuando sitio haya Porque para después Usarlo Pero mira Cristo El endemoniado Le dice A él O se quería ir con él Según dice la Biblia Al entrar en la barca El que había estado Endemoniado Le rogaba Que le dejase Estar con él Mas Jesús No se lo permitió Sino que le dijo Vete a tu casa A los tuyos Y cuéntale Cuán grandes cosas El Señor Ha hecho contigo Y cómo ha tenido Misericordia de ti Alabado sea Dios En esta hora Y dice la Biblia Y se fue Y comenzó a publicar En Decapolis Cuán grandes cosas Había hecho Jesús Con él Y todos se maravillaban Voy a decir algo Aquí ahora ¿Verdad? Hay gente que se convierte En el Señor Aleluya Se convierte En el Señor Vienen a la iglesia Y lo único que piensan Es coger un micrófono Para ellos Si no hay un micrófono En la mano Ya no se puede hacer Nada para Dios ¿Ah? Convertirse a Cristo Es un proceso El testimonio En la iglesia Es un proceso Yo no digo Que Dios no pueda Levantar a una persona De la noche a la mañana Conmigo lo hizo Por tanto El primero Que no puede menospreciar El que Dios Levante a una persona Soy yo Yo prediqué Mi primer mensaje A las dos semanas De convertido Por el capítulo 24 Del Evangelio de Mateo Y al año De convertido Ya yo estaba Pastoreando Así que yo sé Por experiencia propia Que Dios puede Levantar a una persona Pero Dios No anda haciendo Eso todos los días ¿Cuánto me están oyendo? Y ustedes Ya escucharon El proceso mío No todo el mundo Hace lo que yo hice Cuando me convertí Ya ustedes Escucharon El proceso mío Dame acá Todos esos libros Cargué con ellos Me puse a estudiarlo Antes de que empezara El año De instituto Ya yo había estudiado Todos los libros Desde primero hasta tercer año De instituto Me daba hasta cuenta Cuando un maestro Cometí un error Y dejaba que terminara La clase Y venía a hablar con él Y el maestro Me decía Gracias porque No me lo hiciste Delante de la clase No se preocupe maestro Yo que quiero estar seguro Que en mi mente El que está equivocado No soy yo Que realmente Lo que yo leí Lo entendí bien ¿Ah? Porque yo me metí en eso Y me pasaba metido En montes Ayunando Orando Buscando el rostro de Dios Yo tengo una historia Un año de convertido Pero no fácil De pruebas y de batallas Ahora Una persona Se convierte a Cristo Tiene tremendo testimonio Porque Dios lo libertó De un montón de cosas Entonces Jápido dice Quiero que me pongan a predicar No, no Espérate, espérate Tranquilo Espérate Es un proceso Pero hay algo Que nadie te lo puede impedir Nadie te puede impedir Que tú vayas a los tuyos A hablarle De las grandes cosas Que Dios ha hecho contigo Y eso fue lo que Cristo Hizo con aquel hombre Cristo le dijo Tal vez todavía no servirá Para ser mi apóstol Pero si te voy a decir algo Yo hice un hombre en ti Yo hice un milagro en ti Te liberté De los demonios No, no te vengas conmigo Vete a tu casa Vete a los tuyos Y cuéntale Las maravillas Que Dios ha hecho contigo Cuéntasela Ahí tienes tu campo De predicación Tu campo de predicación Comienza primero en tu casa Después con tus vecinos Después en tu trabajo En la universidad Y después de eso Hasta el fin del mundo Donde quiera que tú estés Háblale a todo el mundo de Cristo Alabados a Dios en esta hora Forma parte de tu preparación Forma parte de tu preparación Testificarle a otros Lo que Dios Ha hecho contigo Y si te convertiste a Cristo Y vienes a la escuela dominical La maestra que está aquí Dentro de sus clases Tiene una parte de la clase Que es para enseñarle A los recién convertidos Como testificar Pasas por ahí Sales amoladito Porque ella te va a enseñar ¿Ah? Tenemos que testificarle a otros Lo que Cristo ha hecho con nosotros Es el propósito primordial Del Espíritu Santo En nuestra vida Revestirnos de poder Para convertirnos en testigos de Cristo Hechos capítulo 1 Verso número 8 dice Pero recibiré el poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos ¿Dónde? En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último de la tierra ¿Pero dónde que vamos a ser testigos primero? En Jerusalén En nuestra casa En nuestra ciudad Donde hemos sido salvos Jerusalén primero ¿Ah? Cuando nosotros Leemos la palabra Nos damos cuenta Que Cristo mandó a sus discípulos Que fueran por todo el mundo Y anunciaran las buenas nuevas de salvación A todos Les dijo Marcos 16 15 Ir por todo el mundo Y predicate el Evangelio A toda criatura El que creyera y fuera bautizado Será salvo El que no creyera Será condenado Cuando nosotros En calidad de discípulos de Cristo Damos testimonio personal de Él Logramos cuatro cosas Cuatro metas Número uno Cumplimos con el mandato de Cristo En Mateo capítulo 28 Verso 18 al 20 Que dice Y Jesús Se acercó Y les habló diciendo Toda potestad Me está en el cielo Y en la tierra Por tanto Ir y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y enseñándoles Que guarden todas las cosas Que os he mandado Y es aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Alabados a Dios En esta hora El mandato de Cristo Es darle a otros Lo que Él nos dio Compartir con otros Judas En la carta de Él En el verso número 23 Nos manda A que salvemos A otros Arrebatándolos Del fuego del infierno ¿Cuánto me oyen? Cuando tú testificas A tu casa A tu familia A tu padre A tu madre A tus hijos A tus amigos A tus amigas Lo que tú haces Es tratando de arrebatar Esa persona A esa alma Del fuego del infierno A los que trabajan Cuando se les abra Una oportunidad En su trabajo Hable de Cristo A ustedes jóvenes Que están en la escuela Allá en la escuela Hablen de Cristo La Biblia dice Conviértanse ellos a ti Pero tú no te conviertas A ellos No les permitas En la escuela Que las amigas Y los amigos tuyos Estén influenciando En tu vida Para cambiarte a ti A la vida Que ellos viven Párate frente a tus amigos Párate frente a tus amigas En la escuela Y dile no Esa es la vida Que te enseñaron a ti Pero a mí me enseñaron Una vida Que es mejor que esa Ven conmigo a la iglesia Para que tú aprendas Que en Cristo Hay vida Y vida Y vida en abundancia Esa es tu responsabilidad Como joven cristiano Hacer brillar La luz del evangelio De Cristo Allí donde tú estás En el lugar En el lugar donde tú estés Cuando predicamos el evangelio Apresuramos Óigame bien Apresuramos La segunda venida De Cristo Mateo capítulo 24 Verso 14 Dice Y será predicado Este evangelio Del reino En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá El fin Así que la predicación Del evangelio De Cristo Tiene que ver Al mismo tiempo Con la venida Del Señor Aleluya La vida nos llama Que no nos avergoncemos El apóstol Pablo Decía Porque no me avergüenzo Del evangelio De Cristo Porque es poder De Dios Para todo aquel Que cree Segunda de Timoteo Capítulo 1 Verso 8 al 9 Dice Por tanto No te avergüences De dar testimonio De nuestro Señor Cuanto me están oyendo Dice ahí No te avergüences De dar testimonio De nuestro Señor Y Pablo dijo más Me llamó la atención Esta mañana Que estaba todavía Estudiando este mensaje Esta parte Escuche bien Mire escuche esto Que raro suena esto Por tanto No te avergüences De dar testimonio De nuestro Señor Ni de mí Santo Dios Pablo Pablo estaba Mandando a Timoteo A dar testimonio De Cristo Y de él No te avergüences De dar testimonio De nuestro Señor Ni de mí Preso suyo Si no participa De las aflicciones Por el evangelio Según el poder De Dios Quien nos salvó Y llamó Con llamamiento Santo No conforme A nuestras obras Si no Según el propósito Suyo Y la gracia Que nos fue dada En Cristo Jesús Antes de los tiempos De los siglos No te avergüences De dar testimonio De Cristo Ni te avergüences De dar testimonio De mí O sea Si una persona Te habla mal De mí Le estaba diciendo Si una persona Te habla mal De mí No te avergüences De dar testimonio De mí No te avergüences De decirle A la persona Que te hable ¿Sabes qué? Tú estás equivocado Ese hombre Del que tú Estás hablando Es un hombre De Dios Está preso Ahora mismo Por causa Del evangelio Ha sufrido Por causa Del evangelio Se ha entregado Pablo se lo dijo A él No te avergüences De dar testimonio De Cristo Ni de dar Testimonio De mí Cuando alguien Le habla mal A usted De su pastor ¿Qué usted hace? ¿Da buen testimonio De su pastor? ¿O se queda callado? Y dice Bueno eso no es conmigo Yo no voy a entrar En conflicto Por mi pastor A su nombre Pero Pablo dijo No te avergüences De dar testimonio De Cristo Ni de mí Y la Biblia dice Deseemos como niños Esta leche Porque todo lo que yo le he hablado a ustedes Que algunos de ustedes lo encuentran fuerte No es otra cosa Que leche En todo lo que hablé No hay ni un poquito de vianda todavía Estemos de pie En esta tarde No hay ni un poquito de vianda Pues vamos a hacer